Hey, hey, tranquilízate, tranquilízate aquí, aquí, esa es la hembra, si esta es la hembra, quieto aquí, pero yo creo que ya no, o sea, haciendo tonto que está ya una mordida es como que lo mordiera un gato, nada más que todo, está segura con el bozal, creo que es el siguiente, pero este bozal es el que ayuda a trabajar, ayuda, 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 ayuda ya no quiero salir de ahí, ay va a salir mordiendo estoy aquí, ay, aquí agarra a 200, como es peluda, no estoy recta, Debe ser infectar, no eso. Yo nunca, primera vez que... Sí, en el internet dice que la infección los mata al final. ¿Le mata? Sí, porque si no se le controla la infección, la... ¿La tira? Lo, lo, lo... Es que claro, el bichito ese manda eso es para... ¿Quién tiene sus defensas, no? ¿Para matarlo? Claro. Ah, ¿quién sabe cómo se defiende? La zorra por hedionda. ¿La zorra? Ajá. Y aquí hay de estos animales que... Este vea cómo se ha sabido defender, ¿no? Sí. ¿Ha tenido suerte que ha sido un...? Todavía no se duerme para sacarle los de la lengua, diga. Uno pequeño nomás. Uno más grande lo... ¿Le mata, no? Lo mata. ¿Por dónde me ha encontrado ese porcés? ¿Qué es ese aquí? ¿Qué es el carbo, qué es? ¿Qué es eso? ¿Quién tiene suerte que haberme un trabajo aquí? No puede ser. Es que doloroso también es. Claro. Aún dormido quiere. Es como una aguja. Siénteme. Siénteme. Ya no me puede. La lengua está deslizada.